¡Hola! ¿Qué tal? Furiosos y furiosas del marketing, soy Romual Fons y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie del TSA Premium Una serie que nos habéis pedido muchas veces Hablando de eso, quiero tener un pequeño diálogo con todos vosotros y vosotras porque está pasando algo muy curioso y es digno de mención Cada vez que digo que voy a sacar un vídeo del curso de YouTube, por ejemplo hay un montón de furiosos y furiosas del marketing que me ponen comentarios de ¡Queremos curso de Instagram! Cuando saco el de Instagram un montón de gente que dice ¡Queremos curso de SEO! Cuando saco el de Instagram un montón de gente ¡Queremos! ¡No tengo jefe! Esto de alguna forma me halaga muchísimo porque quiero decir que todas las series os están gustando y está genial Pero quiero deciros dos cosas, ¿vale? La primera, muy importante, voy a seguir todas las series No es que las tenga abandonadas, es que tenemos mucho que contar y todo muy bueno Y lo segundo es que todas se complementan Es decir, si tú eres un YouTuber y quieres curso de YouTube también te puede interesar tener un buen Instagram, créeme y no estaría de más tener una buena web que tuviera tu marca y toda la historia ¡Todo va junto! Así que no me pongáis más presión, coño, os quiero mucho, sigamos En el vídeo de hoy os voy a hablar de un aspecto muy importante para vuestro TSA Premium Ya os he enseñado a cómo encontrar el nichoño, que también es muy importante Os he enseñado cómo encontrar las palabras clave para vuestras páginas internas y toda la historia Que es muy importante Y hoy vamos a hablar de algo que os va a permitir crear una tienda de afiliación de Amazon sin tener la API Y estaréis diciendo, ¿qué es todo esto? Ahora lo vas a ver Pero es algo súper fácil, súper sencillo, súper intuitivo que te va a facilitar muchísimo la vida y que va a ayudar a que tu web se posicione también Esta estrategia se llama... No es una estrategia, es un tema... ¡Orbital Team! ¿Cómo ha quedado? Bien Orbital Team nos va a permitir ahorrarnos muchísimos problemas, muchísimo tiempo y vivir más felices Sencillamente porque ha llovido mucho desde la época de Calaveras donde teníamos que utilizar el WooCommerce y Mil Historias Y Amazon también ha cambiado las normas Antes nos daba la API y nos decían instalo un plugin y olvide todo esto ha cambiado Pero Orbital y gracias a sus clusters tipo tienda que son unos clusters nuevos que vais a ver ahora Nos permiten crear una tienda que se ve profesional Sin tener la API de Amazon Únicamente estando en Amazon Affiliates ¡Así de fácil! ¡Así de rápido! ¡Así de sencillo! ¡Así! Ahora lo vais a ver Y vamos a empezar mirando la web de Steampunker Mira, esta es la tienda de Steampunker ¡Es muy fea! ¡Es muy fea! ¡Es muy fea! No estoy grabando la pantalla Esta es la tienda de la que os estaba hablando Y aún así, siendo feísima Mira lo que ocurre Si buscas tienda Steampunker Que es la palabra clave que más nos interesa en la home Posicionar, ¿vale? Estamos aquí en cuarta posición Con esta web fea Además han elegido un color mierda, tío El color marrón Es el peor color del universo Para cualquier cosa Y la hemos puesto aquí, ¿vale? Con nuestro color mierda y tal Ahí estamos cuartos Nos vamos a poner primeros Nos vamos a poner primeros Por muchas cosas Primero porque el código de nuestra web es mejor Porque utilizan lo que os voy a enseñar ahora Pero es que además A la que pongamos aquí Cuatro clúster Si bien es que es un clúster Lo vas a ver Mira, es así de fácil Mira, aquí Le damos a añadir bloque Le damos a clúster Hacemos un clúster de categorías Por ejemplo Y seleccionamos productos Luego veréis que es todo esto, ¿vale? Le damos a finalizar Y mira lo que se nos crea ya la tienda Así instantáneamente Además es dinámica Todo esto Son los clústers Del Orbital Theme ¿Y qué es el Orbital Theme? El mejor tema de WordPress SEO Del mundo Así de claro os lo digo Es el mejor tema SEO WordPress del mundo Y eso nos interesa ¿Por qué? Primera porque ayuda a que se posicione Y segunda porque nos permite Con muy poco esfuerzo Crear cosas como esta Y además Porque ahora tiene una funcionalidad nueva Que hemos programado Que nos permite hacer tiendas Súper fácil Pero eso es lo siguiente que os voy a enseñar Lo que os voy a enseñar ahora Es cómo arreglar esta web en menos de un minuto Le doy a personalizar Los colores Quitamos el color Caca Y ponemos este Y ya está tío No es tan complicado Joder Espera, espera Un poco más Me deja un poco más Vamos a poner tipografías Y tipografía de los títulos Voy a cambiarlo un poco Vamos a poner Estoy buscando una steampunk Están todas programadas aquí No hay que hacer nada Oh No Eh No Oh No, no se ven nada Tía, esto ya se ve mejor Joder Con esto Con esto Y cuatro cosas más que vamos a hacer Nos vamos a poner primero Ya verás Jose, mira Que está más bonita Así un click, tío Dos clicks Tres Cuatro No sé 30 segundos Mucho mejor Orbital Romu, quiero el Orbital Theme ¿Dónde lo puedo conseguir? Es la hostia Es increíble, lo sé Si quieres comprar el Orbital Theme Tienes que ir a OrbitalThemes.net Es esta página de aquí Aquí te explican el por qué Es lo mejor No, no Me tendría que pasar ocho años Hablando de cosas Podríamos hacer una serie Hablando de este tema De cómo sacar ahí el máximo potencial Jose dice No, no, me suicido No pasa nada Es caro Vale 59 euros Te puedes ir del vídeo O Te puedes quedar Y ver que aquí Hay algo Hay un secreto Mirad Si hacemos scroll hasta abajo ¿Qué es lo que ocurre? Hay una carita aquí ¿La ves? ¿Por qué hay una carita aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una carita aquí? Ven aquí Es una cara de sorpresa ¿Por qué? Es un descuento Que lo que tenéis que hacer Es clic en esta carita sonriente Y os va a redirigir A una URL Donde os permiten Comprar el Orbital Theme Premium Con todas las funcionalidades Valorado en 59 euros Por 39 Así de claro Es una ofertaza Solo para los furiosos Y furiosas del marketing Que estáis en este canal Es nuestra forma de daros las gracias ¿Vale? Muchas gracias Por estarnos apoyando Y esto no lo digáis por ahí No lo digáis Porque si no No vamos a vender ni uno Al precio original Es un secreto Vamos a comprarlo Además lo vamos a comprar felices ¿Vale? Porque tenemos 60 días De devolución Si no estamos contentos A los 60 días Te devuelven el dinero aquí Lo hacen muy bien Esto de Orbital Lo tienen muy bien pensado Rellenáis todo esto ¿Vale? No tiene más historia Y le damos a pagar Y ya está Comprar Os adelanto Que en los siguientes vídeos Os voy a explicar Qué páginas tenemos que crear Y cómo las tenemos que crear ¿Vale? Las páginas internas De producto De categoría Pero es que antes Tenemos que tener el WordPress instalado Ahí tenemos que tener el Orbital Porque si no No podremos crear los clusters ¿Vale? Mirad Ya está Aparecerá esta página Que dice Gracias por tu pedido Ha sido recibido No sé qué historias Y descargar Orbital theme Te lo descargas Y para instalarlo Tienes que ir a tu WordPress Apariencia Temas Añadir nuevo Subir tema Y seleccionas el archivo Que te acabas de descargar Y ya está ¿Por qué digo que Orbital Os va a ayudar muchísimo A la hora de crear una tienda Si no tenemos la API? Porque hay un cluster nuevo Que hemos creado Que se llama Enlaces personalizados Que nos permite crear una tienda Únicamente con unos clics Estos enlaces personalizados Te permiten crear una tienda De afiliación Que cumple con todas las exigencias De Amazon Con tan solo unos clics Súper sencillo Optimizado para móvil Todo bueno Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Para qué tengo que estar yo hablando? Cuando las cosas son buenas Se ven por sí mismas Mirad Esta es la página de Steampunker Que acabamos de tunear ahora En 30 segundos Lo que vamos a hacer ahora Es crear un artículo nuevo Que será Gafas Steampunk Por ejemplo ¿Vale? Le doy a añadir entrada Y esta es la interface Del Gutenberg Me ha quedado bien, ¿eh? The Freire Rundberg Y vamos a poner Gafas Steampunk Que es una de las palabras clave Que hemos encontrado Haciendo lo que os he enseñado En el vídeo anterior Muy bien Ahora aquí deberíamos escribir Un par de líneas ¿Vale? Yo haré así Porque todo esto Os lo voy a explicar mejor En el siguiente vídeo De copywriting Muy importante El copywriting ¿Vale? Estoy escribiendo aquí Tope profesional Y lo que vamos a hacer ahora Es crear un clúster Tipo tienda ¿Cómo se hace esto? Mirad Le damos al más Y añadir clúster Y añadir clúster Esto de añadir clúster No lo vais a encontrar En ningún otro theme Solo es de Orbital Themes Cuidado Le damos a añadir clúster Y nos aparece esto Vamos a hacer scroll Y a seleccionar Enlaces personalizables Que me gusta más Personalizados Pero personalizables No está mal Y ya nos crea Automáticamente un clúster Esto de aquí Es lo que va a ser Nuestra tienda Este clúster De enlaces personalizables Y podemos configurarlo Como nos dé la gana Realmente podemos poner Las columnas que queramos Le podemos poner La cantidad de artículos Que queramos Hasta 99 creo Es una locura Poner más de 99 O sea, olvidados ¿Vale? Yo recomiendo Tres columnas Y unos nueve Artículos por categoría Entre nueve y doce Está bien ¿Vale? No nos pasemos Así está bien Esto sería como nuestra tienda ¿Vale? Aquí tenemos nueve productos Esto de feature Olvidaros No lo vamos a utilizar aquí Ordenarlos tampoco Descripción tampoco Esto sí que es importante Esto de links Es importantísimo Para cumplir las normas De Google Todos los enlaces De afiliación Que van hacia Amazon Deben ser nofollow ¿Qué significa esto? Da igual Es un poco complicado ¿Vale? Pero tiene que ser nofollow O Google te penaliza Si Google te penaliza No te posicionas ¿De acuerdo? Y aquí podemos seleccionar Por defecto Nofollow Esto también es de Orbital Esto lo tiene Orbital solo ¿Cómo es posible Que Orbital tiene Todo lo que necesitamos? Joder porque lo hemos creado Nosotros En base a lo que nos hacía falta Porque somos una agencia de SEO Porque tenemos los mejores programadores aquí Pues hemos hecho algo especialmente optimizado Para SEO y afiliación Si tú pones aquí enlaces nofollow Por defecto todo este clúster Tendrá todos los enlaces nofollow Pero para los que sois avanzados Si dentro de este clúster Queréis poner algún enlace follow Hace un artículo interno También lo podéis hacer En esta ruedecita de aquí Os permite poner follow o nofollow Todos los demás serán nofollow Este será follow Mira que bien Sigamos Me lo digo yo todo Pero es que eso no es todo Mirad aquí donde pone target blank Esto es súper importante también Para las tiendas de afiliación Voy a intentar explicar Lo que es un target blank De forma sencilla Por defecto El target es que cuando tú haces click En un enlace de tu página web El visitante El navegador El navegante Como se llame Se queda dentro de tu página web Pero si aquí ponemos target blank Lo que ocurre Es que cuando hacen click En ese enlace Se abre una pestaña nueva Lo he explicado bien ¿no? Toca un complicado ¿Por qué esto es muy importante Para una tienda? Porque si en este clúster Tenemos productos Y cuando la gente hace click En un producto Se va hacia Amazon Pero en una pestaña nueva Aunque cierre esa pestaña Ya tiene la coca emitida Si compra cualquier cosa Nosotros cobramos igualmente Pero es que si cierra Esa pestaña de Amazon Lo que le queda debajo Es nuestra tienda Y seguirá viendo Nuestros productos Y si hace click En un producto Volverá a ir a Amazon En otra pestaña Y aunque la cierre Es nuestra tienda Y es nuestra tienda Y siempre nuestra tienda Esto Si lo ponemos aquí Target blank Es lo que va a ocurrir Por defecto En todo este clúster Pero de nuevo Para los avanzados Si queréis Dentro de este clúster Tener un enlace Que no sea target blank Aquí lo podéis configurar Por enlace Que sea follow No follow Que sea opening new tab O no opening new tab Perfecto Más cosas importantes El botón ¿Qué es el botón? Lo vais a ver lo que es un botón Un botón es un botón ¿Vale? Pero ¿Por qué es importante esto? Porque aquí podemos personalizar Todos los botones De los productos de Amazon ¿Qué es esto? Pues mira Por ejemplo Podríamos poner aquí Ver ofertas En Amazon ¿Qué quiere decir esto? Que en todo este clúster Que es una tienda Debajo de los productos Va a salir Un botón Que tiene target blank Que tiene enlace No follow Perfecto todo Que pondrá Ver ofertas en Amazon Y de nuevo Lo puedes personalizar También por producto Aquí Le das aquí Y en el botón Aquí todos pondrá Ver ofertas en Amazon Y aquí pondrá Sardina Y ya para los súper 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 avanzados Pues mira Aquí tenéis Para modificar el CSS adicional ¿Qué es eso? Pues para cambiar los colores Hay muchas cosas complicadas Pero si eres programador Sé que esto te gusta ¿Verdad? Pues todo esto que os he enseñado Es una funcionalidad Que tiene integrada Al Orbital de per se Y que no tiene ningún otro theme Esto no lo vais a encontrar En ningún otro lugar Si queréis hacer esta tienda así Si no queréis liaros Instalando tres plugins Si no queréis utilizar De forma pachanguera Las galerías de WordPress Y hacer mil historias Para conseguir algo Que es peor que esto Tenéis esta opción ¿De acuerdo? Además con un descuento Que te cagas Y ahora Para que veáis Cómo es el resultado final Y que veáis lo fácil que es Voy a hacerlo yo De forma más tranquila Yo creo que ya estaba muy loco Aquí en este vídeo Vamos a relajar ¿no? Yo sé Relax Frena Poco Poco Sopla Reza Medita Y lo que vamos a hacer ahora Es bueno Voy a hacer yo el procedimiento Por si hay alguna cosa aquí Que nos sorprende Pues que la veamos Y sepamos que es lo que tenemos que hacer Vale Quiero crear esta tienda Y quiero crear este clúster Y que quede muy guay Lo que vamos a hacer ahora Es ir a Amazon Y vamos a buscar Pues gafas Steampunk Porque estamos creando El artículo sobre gafas Steampunk Y nos saldrán aquí Un montón de gafas Steampunk Que molan bastante La verdad Esta es una pasada Tío ¿Cómo van aquí Con el monóculo y todo esto? Vale Pues todos estos productos Los vamos a poner En nuestra tienda De forma muy sencilla ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale Primero tenemos que guardar Cada una de estas fotos Guardar imagen ¿Cómo? En nuestro escritorio Vamos de nuevo a nuestro Wordpress Y aquí añadimos las fotos ¿Vale? Voy a subir los archivos Tú pon una música alegre No alegre no Una música relajante Pero feliz Un poco así ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Aquí tengo las imágenes ¿Vale? Voy a poner No, las voy a subir todas de golpe Porque tenemos que ir de una en una Si podemos ir a saco Seleccionar archivos Toma Vale Digamos que ya he guardado aquí las fotos Como os he dicho Las tengo en mi ordenador Las subo todas al Wordpress Están subiendo Estoy radiando aquí todo lo que pasa Y no es necesario Pero bueno Y voy a seleccionarlas ¿Vale? Voy a elegir esta foto ¡Pum! Aquí se me pone Voy a elegir esta Elegir Voy a elegir otra ¡Pum! Voy a elegir otra ¡Pla! Y otra Tío, qué fácil es esto De verdad Yo se me cago en la hostia Que está quedando muy bien Ya está Vamos a poner 6 No hace falta poner más Aquí voy a poner Post per page 6 Vale, ya está Ahora Título Si queréis ir un paso más allá Y optimizar todavía más El SEO de este clúster Podéis darle a editar imagen O cuando estabais subiendo las imágenes Por ejemplo Y podéis cambiar el texto alternativo Que es un texto que Google lee Pero que el usuario no ve Y aquí podéis poner variaciones de palabra clave Por ejemplo Gafas Steampunk Lilas Por poner algo ¿Vale? Seguramente esto no tiene búsquedas Pero gafas Steampunk La peli Steampunk Por excelencia Mad Max Mad Max Por ejemplo ¿Vale? Seguramente tiene búsquedas ¿Vale? Elegir Ya está Hemos cambiado el alt Eso es bueno para el SEO Si lo queréis hacer Hacedlo ¿Vale? También podemos modificar los titles uno a uno Podemos optimizar cada uno de los titles Para una palabra clave alternativa A una long tail O lo que queráis En vez de utilizar lo que pone Amazon Por ejemplo O podemos utilizar copywriting Podemos poner ofertas Podemos poner últimas unidades Podemos poner lo que nos dé la gana ¿Vale? Esto es la hostia Poder modificar uno a uno Con lo que queramos Para optimizar el SEO Más palabras clave Más amplitud semántica No se puede hacer De ninguna otra forma Solo con esta nueva aplicación Mira Gafas Steampunk Mad Max También lo puedo poner aquí Mad Max En oferta En oferta Originales O lo que quieras No mintáis Por eso no hay que mentir Siempre hay que decir cosas verdaderas Y aquí pues otra cosa Joder Que placer tío Voy a poner lo mismo Porque tengo prisa Porque el tiempo aquí Es muy importante Réplica Oh Mad Max Réplica 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 Muy bien Venga otra Héchose Un SEO Cosplay Cosplay Muy bien Muy bien Me gusta Mad Max Mad Max Mad Max Mad Max Por ejemplo El nombre de otra película ¿Qué es la película? Esto tiene muchas apujeras tío Gafas Steampunk Van Helsing Esto podría ser otra sección De la web Películas Steampunk Y ahí metemos otro clúster Como estos ¿Vale? Bueno ya vais pillando la idea ¿Verdad? Podemos modificar Titles Imágenes Títulos Que además son H3 Que eso es bueno para el SEO ¿Qué me estás diciendo H3? Da igual créeme ¿Vale? Y le damos a publicar Y luego aquí pues Podríamos poner más texto Podríamos poner lo que nos diera la gana Otro H2 Otro clúster Si quisiéramos Es la hostia Es la hostia Ahora nos falta Lo último Que es que tenga el enlace de afiliación ¿Cómo lo hacemos? Mirad No Sabe el sol Sabe el sol Sabe el sol Ira Sabe Kokuro Kokuro Taokuro Kokuro Bueno ya habéis visto Que esto es configurable Hasta el infinito Y más allá Ahora nos falta La última parte Que es poner el enlace de afiliación Y es la parte más fácil Realmente Mira lo que haremos Es ir a Amazon Y en el producto Que queramos poner el enlace ¿Vale? Que coincida Vamos a ver Aquí tenemos estas gafas Pues mira Lo único que tenemos que hacer Es aquí Donde pone Amazon afiliados Que ya os he explicado ¿No? Cómo tener Amazon afiliados Y si no os lo he explicado No pasa nada Os dejo un enlace En la descripción del vídeo Y en el comentario Os he dado a un artículo extenso Paso a paso De cómo darte de alta aquí ¿Vale? Bueno pues eso Le dais aquí a texto Y este código de aquí Hacemos control copy Es el enlace de afiliados Mirad Voy a ir a nuestro nuevo clúster Que hemos hecho Y a darle aquí Y voy a poner aquí El enlace de afiliado Ya está Ah mira Y voy a activarlo De que aparezca En una nueva pestaña Publicar A ver cómo se ve Vista previa ¡Ojo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! Y aquí ya está todo el código puesto Está todo perfecto Está fabuloso Se puede poner sidebar Se puede poner un logo Se puede poner lo que quieras Pero esto Es una tienda Esto es una tienda Esto es una tienda Mirad Y aquí pone sardina ¿Recordáis que os he dicho Podéis poner sardina? Ofertas en Amazon Esto es el botón que os decía Esto tiene el target blank Esto tiene el no follow Esto lo tiene todo Si hago click aquí Se me abre una pestaña nueva Y se me va el producto de Amazon Y ya tienen la cookie metida Ahora compren lo que compren ¡Cobramos! ¡Cobramos! ¡Ganamos dinero y cobramos! Me he vuelto loco Ha sido un vídeo un poco Un poco a saco Pero os he enseñado Cómo podemos crear una tienda Así de bonita Y luego viene la fase 2 ¿Vale? Esta es la fase 1 Esta es la fase en la que todavía no tenemos la API Cuando nos den la API Todavía mejor Es todavía más fácil Y ya nos podemos olvidar de esta web Que va a ir generando dinero pasivo De forma automática Esto además Estos clusters que os he enseñado Son dinámicos Y me diréis ¿Qué es esto dinámico? Ya lo vais a ver en los siguientes vídeos Pero cuando añadáis algo aquí Automáticamente se van a actualizar Y puedes guardar este cluster Ahí como un predeterminado Puedes hacer tantas cosas Con el Orbital Thin ¿Tantas? Y meter aquí AdSense también ¿Qué tiene para meter el AdSense Donde te dé la gana? Mirad Realizar Aquí en Publicidad y Analytics Puedes decidir Dónde pones el AdSense Dónde ganar dinero Por aquí y por allá Cambiar las tipografías Que lo habéis visto En la experiencia Lo quiero más estrecho Más grande Más pequeño Todo, todo, todo Tío, todo Podéis hacer maravillas con esto Podéis hacer realmente Un montón de virguerías Con este Thin Si tenéis cualquier duda Dejádmela en los comentarios Que os voy a contestar Es posible que tengáis bastantes dudas Pero para eso estamos aquí ¿Vale? Para contestar las dudas Y si no En OrbitalThemes.net También haré un chat Ahí y preguntéis Lo que queráis Que os responderán No olvidéis Suscribíos a este canal ¿Vale? En los siguientes vídeos Os tengo que hablar de copywriting Os tengo que hablar De un montón de cosas más Que tenemos que hacer aquí Para que esto funcione En fin Son muchas cosas Que están estudiadas Y aplicadas aquí SEO On page del bueno Ya está Suscribíos a este canal Y vamos a seguir con esta serie Hasta acabarla ya Vamos a hacer esta web ahí Una buena web Created vuestras webs Empezad a ganar dinero Meteos en el mundo de la afiliación Que da mucha pasta Y... ¡Suscríbete al canal!